Danilito Ranciere, mira que feeling, y su esposa Yasmina, mira que estuvieron en una boda realizada de unas personalidades de aquí, pero el feeling de esa boda lo dieron Danilito con esa chaqueta, mira que traje, y mira a su señor esposa Yasmina, que es la que pone los nombres a mis camisas, ya comienzan las actividades de Navidad y de encuentros, mire que feeling, señores, esa boda de Carla y Luis, que no sé quiénes son, pero ahí estaban ellos, y me dicen que el feeling a esa boda lo dio Yasmina y Danilito, déjame decirte que estos programas que son de farándula, de chaqueta, dice la chaqueta de un estilo de Martín Polanco, con un concepto tónico de lo que se está usando hoy, ella vino vestida a trampa, con un cornelio, y un dulce en flores del último momento ahora mismo. Entonces ellos dos combinan lo que es la pareja del yese del glamour de la moca nida. Saludos Yasmina y Danilito.